Manáticos de bandera Solo queremos salir a jugar No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Con los colores del rostro Con el escudo de pecho Con brazos de bandera Con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Solo queremos salir a jugar No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol, fútbol No importa el rival, fútbol, fútbol, fútbol ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!